hola amigos y amigas como están espero que estén muy bien antes que nada por favor denle me gusta a mi vídeo para poder llegar a más personas también los invito a que se suscriban a mi canal y que le apreten a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo se le tira a la gente conductor en sentido contrario causa brutal choque en avenida jerusalén un conductor fue capturado mientras manejaba en sentido contrario en las cercanías del redondel ferrera en san salvador un vídeo compartido en redes sociales muestra el vehículo a toda velocidad en dirección al paso desnivel sobre la jerusalén en las imágenes se observa de los vehículos que iban en su casa y lo esquivan para no impactar de frente contra el vehículo la cas B982-698 finalmente el vehículo termina impactado de frente contra otro conductor se desconoce el número de heridos el vídeo se ha viralizado en las últimas horas yo ya lo estuve viendo y analizando la verdad es que este vídeo es sorprendente como este hombre se mete al otro carril sin miedo lo primero que se me vino a la mente es que este es un borracho y se va a matar todavía no se sabe qué pasó después de este accidente si hay personas muertas tal vez los llevaron a un hospital y se están recuperando de las lesiones lastimosamente no habían policías para que lo pararan y le pusieran una esquela la persona que grabó a este sujeto predijo el accidente fue lo que exactamente pasó esto pasó aquí en el salvador sobre la avenida jerusalén para que todos ustedes sepan es por esta razón que cuando uno maneja hay que tener mucho cuidado porque se pueden atravesar carros en las calles anda de todo a veces andan ebrios y también en marihuanados estos drogos y borrachos pueden causar accidentes de tránsito muchas personas han perdido la vida a causa de estos borrachos que causan accidentes voy a seguir con más información amigos y amigas un palabrero capturado y otro herido de gravedad tras enfrentamiento en san martín equipos de la sección táctica operativa de la policía nacional civil capturaron a dos miembros de pandillas en san martín san salvador de acuerdo con la información uno de los detenidos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial tras quedar herido de gravedad se trata de jose alexander martínez rojas alias regia o moreno un palabrero que ordenaba crímenes y todo tipo de delitos en la zona el otro fue identificado como marvin alexis lara navarro alias barbie quien se dedicaba a extorsionar a comerciantes y habitantes estos peligrosos sujetos vagaran por homicidio imperfecto tentado y agrupaciones ilícitas les esperan décadas tras las rejas informó la policía nacional civil de salvador este palabrero se va a podrir en la cárcel estos pandilleros atentan en contra de la vida de soldados y policías ya son varias las veces que intentan emboscar a los policías y soldados del salvador uno de estos pandilleros ya se está recuperando en un hospital para que se lo lleven para la cárcel este palabrero va a pagar por todos los asesinatos que ha ordenado en el salvador el gobierno del presidente Nayib Bukele está acabando con todos los pandilleros el régimen de excepción no lo detiene la tormenta Julia sigue en las capturas aunque hagan terremotos y huracanes el régimen de excepción ya se extendió otra vez en el salvador esto tal vez es una mala noticia para los pandilleros pero para la población es una buena noticia sigue la cacería de brujos y brujas aquí en el salvador esto no se detiene a estos sádicos no los salvan ni los altares satánicos que tienen voy a seguir con más información amigos y amigas se viraliza video del momento en que pescadores le salvan la vida a un joven tras ser arrastrado en el puerto de la libertad por medio de las redes sociales circula un video en que unos pescadores en el puerto de la libertad hicieron de todo para salvarle la vida a un joven que fue arrastrado una fuerte correntada el joven ya se estaba ahogando pero estos pescadores lograron sacarlo a tiempo antes de que este perdiera la vida aquí te dejamos el video del momento estos tiempos de lluvia el mar anda bravo y anda ahogando a estas personas en el video se puede ver como son rescatados en una lancha sin problemas estos jóvenes tuvieron suerte de que una lancha anduviera cerca para rescatarlos muchas personas no han tenido la misma suerte que estos tres jóvenes han perdido la vida porque estas olas los han arrastrado a lo hondo que estas personas sepan nadar no pueden con las fuertes olas y la fuerza del mar así que ya saben no le tengan tanta confianza al mar porque también es traicionero mucha seguir con más información amigos y amigas la policía nacional civil de salvador informó que en san salvador detuvieron a miguel antonio gonzález ribas quien fue captado por medio de nuestro sistema de videovigilancia portando una escopeta la cual había robado a un vigilante además al realizar la prueba de alcote resultó con 243 grados alcohol en el aliento irá a la cárcel por portación ilegal de arma de fuego hurto también la policía nacional civil capturó a jose roberto turcios y a aura pamela velar escobar quienes son los responsables de asesinar a un hombre ayer en ayutux tepeque la víctima fue herida de gravedad con un arma blanca el hecho ocurrió tras una discusión mientras ingerían bebidas alcohólicas también la policía nacional civil detuvo al terrorista salvador levis reyes alias pino delinquía y atemorizaba a los habitantes de santiago de maría en un zulután antecedentes delictivos desde el 2018 por posesión y tenencia de drogas tal vez será enviado a un penal por agrupaciones ilícitas un delito penado más de dos décadas en la cárcel seguimos con la guerra contra pandillas estas son las últimas capturas que ha realizado la policía nacional civil en el salvador estos delincuentes ya no pueden robarle las escopetas a los vigilantes como antes han habido muchos casos en los que hasta le quitan la vida a estos vigilantes para robarle a este loco lo lograron capturar por cámaras de videovigilancia donde quedó captado todavía no se sabe que quería hacer este sujeto con esta escopeta tal vez quitarle la vida a alguien también capturaron a un borracho y a su jaina que estaban felices de haberle quitado la vida a otra persona esto es para que vean lo que hacen las drogas y el alcohol y a donde van a parar estas personas el último que les dejé en la noticia es el pandillero de la 18 que tiene antecedentes como pueden ver en mis noticias a estos mañosos pandilleros y asesinos les llegó su fin estos pandilleros ya no van a poder hacer lo que hacían antes aquí en el salvador donde extorsionaban robaban y asesinaban a las personas y sus crímenes quedaban impunes nadie capturaba a estos maleantes así lo dijo el director de la policía nacional civil a estos delincuentes les llegó su fin y